¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Cámara del Crimen nuevamente. ¿Qué tal, Miguel Paradiso? ¿Cómo está? Mirá, ya está trabajando. Ya está dibujando uno de los tantos casos que él ya sabe que vamos a tocar y que es muy fuerte, Nacho. Sí, hoy tenemos otro capítulo de los femicidios. Recuerden que esta semana se dieron algunos femicidios en distintos lugares del país. Y vamos a recordar algunos casos, Sebastián, que quedaron impunes. Y que van a estar aquí los familiares de las víctimas con dos testimonios muy fuertes. Unos de Mendoza y otro aquí en El Palomar. Sí, lamentablemente tenemos que hablar de una cantidad impresionante de femicidios. Una cantidad que no tiene antecedentes. Y que sorprende porque no solo ocurre en la provincia de Buenos Aires, como tantas veces nosotros cubrimos, sino también, obviamente, en el resto del país. Y vamos a empezar con uno de los casos que marcó, sin duda, la semana. En Esperanza, en el norte de la provincia de Santa Fe, el caso de Agustina. 17 años y una ciudad conmovida. Bueno, Nacho. Este fue el femicidio número 8. Son más, en realidad son 10, lamentablemente, en la Argentina. Pero este fue el octavo en orden de aparición en todo el país. Y un caso que marcó todos los lamentables condimentos que tienen los femicidas. Los femicidios en sí, en general, el caso, una desaparición. Y después una persona que, aparentemente, ahora vos lo vas a desarrollar bien. Que no conocía a la víctima, todavía está por verse. Y finalmente la encontraron semente enterrada de ella. Sí, lo que impacta, Sebastián, en estos casos, es que estamos hablando de la habitualidad. Porque lo que le ocurrió a Agustina, que estaba en el cuarto y quinto año del secundario, su papá un comerciante de amoblamientos, eran cinco hermanos. Ella siempre tenía como rutina salir con amigas. Iban a un boliche, que es el boliche más importante de ahí de la ciudad, el boliche Teos, sobre la ruta 6, donde van toda la gente de las ciudades y los pueblos de los alrededores. Pero ese día no volvió a la casa. No, y aparte de esto de que se da en el verano, bueno, las salidas en boliche y demás, hace que también los pibes vayan y vengan caminando una gran cantidad de, no kilómetros, pero varias cuadras, en realidad, al costado de la ruta. Y es una situación normal. A nosotros, tal vez, desde acá de Buenos Aires, nos cuesta entender cómo los pibes van solos, de a grupos, o caminando ellos solos. Pero es normal, casi por lo menos en esta época del año. Sí, y en este caso, volvemos a hablar de las cámaras de seguridad. Porque el boliche Teos, que funciona desde hace 10 años, es un predio muy grande de 2 hectáreas, tiene 2.500 metros cuadrados cubiertos, tanto en espacios abiertos como cerrados. Tiene 64 cámaras de seguridad. Y el boliche está perfectamente dividido. Tenés un lugar para mayores de 25, otro para mayores de 21 y otro para menores. ¿Por qué estoy haciendo referencia a las cámaras de seguridad? Porque captaron toda la secuencia. Claro, ahora vas a explicar bien el momento de esa cámara. Pero, ¿a cuánto...? A mí no me quedó claro, por ejemplo. ¿Viste esa cámara que muestra a ella comprando una hamburguesa, después del boliche? Sí, sí, un cono de papas fritas con una gaseosa. ¿A cuánto está del boliche? Está al lado. Ah, está enfrente. Es cruzar, comprar y ahí se estaba yendo a su casa. Sí, porque está todo este predio. A 15 metros está el puesto de venta. Y luego vos tenés que caminar por un estacionamiento de tierra y subís a la ruta 6. Y ella caminó en dirección hacia la ruta 70, donde hay una estación de servicio. ¿La idea de ella era ir caminando o estar esperando el paso de un amigo? Mirá, la verdad que no se sabe. Todavía no está clara la situación. Ella tenía que ir a dormir a la casa de una amiga, el apellido Koch. Y en un momento se despega del grupo de amigos, 6 menos 10 de la mañana, sale del boliche, llama por teléfono a un amigo de la familia, siempre llamaba al papá, a los hermanos o algún amigo para que la llevara de vuelta. Iban a dormir en la casa con las amigas, llama al amigo pero no lo espera. No lo espera. Sigue caminando. Sale, va donde vos decías y luego sigue caminando y va conversando por teléfono con alguien. Ahí es donde aparece en las imágenes de la zona un auto que es un Renault 21 de color gris, donde se le ve claramente la patente, pero no hay ninguna filmación donde se la vea a ella dentro del auto. Claro, pero sí hay un testigo que la vio a ella hablando supuestamente con ese hombre. Hay testigos que dicen haberla visto en la zona de la ruta conversando con este hombre, pero no hay ningún tipo de registro que los haya visto juntos. Los testigos se dan cuenta por el auto, no por las características físicas de él. El auto es un auto que no es común. En otro momento era más común ese auto. A ver, la fiscal María Laura Urquiza está haciendo los últimos tramos de la investigación. Por ejemplo, se está peritando el teléfono celular de la persona que estaba imputada. No se pudo comprobar que había una relación previa entre el imputado y ella. Claro, para determinar si fue al voleo, si en realidad habían pactado, o de alguna manera él la engañó a ella y se habían encontrado propósito. No hay cámaras de seguridad. ¿Y el teléfono de ella? El teléfono no aparece. No aparece. El luminol dio negativo dentro del auto. Hay algunas marcas de huellas dactilares y palmares en los vidrios. Hay signos de un ataque sexual, a tal punto que tiene marcas en la zona de los muslos y las piernas. Es decir, heridas genitales, pero no... Paragenitales, pero no hubo una violación desde el punto de vista genital. Ella se defendió, tenía marcas en las manos y en los brazos. Sí, sí, sí. En el cuerpo del detenido no había absolutamente nada. ¿Quién era este hombre? Mirá, este hombre es un hombre bastante extraño. Bastante, bastante extraño. ¿Tenía mujer? Tenía mujer. Pablo Trionfini, 39 años, hermano del secretario, y lo estamos viendo, hermano del secretario de la producción del municipio. Trabajaba como recolector de residuos. Había tenido serios problemas con las drogas. Se estaba separando de su mujer. Tenía una hija ya adolescente. En la previa a que lo encuentren a este hombre muerto, hizo un cambio de perfil en las redes sociales, en su cuenta. Sí, él tenía, mirá, él tenía dos denuncias por violencia de género contra su ex mujer y por haber violado la perimetral. Y lo que vos decís es un dato muy importante, que yo se lo pregunté a la ex mujer y a una amiga íntima. Cada vez que se peleaba con la mujer, hacía lo mismo. Cambiaba la foto y ponía que estaba comprometido. Vaya a saber uno, en la psicología y en el perfil criminal de este hombre, por qué hacía eso. Es uno de los misterios que se llevó a la tumba. En un momento, él queda acorralado en su casa, en la zona de Uruguay y Einstein, en el barrio Unidos de Esperanza. Los amigos de la chica estaban afuera de la casa. Llega la policía. Pero espera, en realidad llegan todos hasta los amigos por el auto. Por el auto. Por eso es que sabían qué auto era y era evidente que era él. Era él. Y acá se demoró bastante la entrada de la policía a la casa. Y se terminó suicidando. Porque esperaban orden del OK de la justicia para allanamiento. Sí. Y se terminó suicidando. Es que no está cometiendo un delito en el momento. Sí. La policía... Claro, sí, es verdad. Es como quieras verlo. La policía se puede agarrar de esa. Lo que pasa es que... Pero hay un OK telefónico que te lo pueden dar. Entró, entraron cuando estaba colgado. Claro. Estaba la soga en el galpón de la casa, donde estaba estacionado el auto en marcha atrás. Y a partir de ahí la causa se quedó sin la víctima y sin el victimario. Esta es la famosa imagen, ¿no? Ahí está la imagen. La famosa cámara de seguridad. Que no la muestra ella con otra persona, pero te hace entender cómo es el camino. Compró, se va caminando. Camina por acá, Sebastián. Dobla. El boliche que está a tu derecha. El boliche está acá. Ajá. Y esa es la ruta 6 y va hacia la ruta 70. Y ella iba a caminar no se sabe cuánto. Va caminando. Va ahí caminando. Claro. A ver, ahora vamos a hablar de la escena del crimen. La escena del crimen es una escena del crimen primaria. Es decir, todo se desarrolló en un mismo lugar. Pero hay un detalle que ahora vamos a contar. El asesino va y viene, va y viene, va y viene. ¿Por qué? Miren al lugar. Estamos entrando lentamente en el camino donde quizás Pablo Triunfini, el principal acusado del femicidio de Agustina, tomó con su auto en la madrugada del domingo. Como ustedes verán, es una zona rural, un camino de tierra. En los laterales tiene muchísima vegetación, no se puede ver prácticamente nada. Muy pocos vecinos pasan por este lugar. Y esta es la prolongación de una calle de asfalto hasta llegar a un lugar conocido como calle España, donde el cuerpo fue encontrado dentro de una zanja tapado por tierra, por vegetación, por ramas, y también daba la sensación que habían excavado. Y había unos nylon. Vamos a girar y aquí van a ver la zona donde la policía puso el perímetro de seguridad para que pudiera trabajar la unidad de criminalística. El vecino vino a la mañana, estuvo con nosotros, sentado acá abajo, charlando, tomando mate, hablando de pesca. Y como a las cinco y media se cruza el amigo, le vi a ese amigo, porque, a pedirme una pala de punta para ir a sacar lombrices. Bueno, sí, le dimos la pala de punta ahí, y salió en bicicleta con la pala y una botellita cortada. Salió y más o menos a los 30, 40 minutos volvió. Y me dejó la pala ahí en el tejido, todavía me dice, uh, tú te rompí tu pala. Estaba más dura la tierra, dice. Bueno, dice que cuando iba saliendo así para afuera, me dice, no sé si lo vamos a volver, a ver, no. Visto. Bueno, yo, tranquilo nomás acá, porque como siempre ha jodido, no, así que... Ni se me cruzó en la cabeza que este muchacho iba a hacer lo que hizo, ¿no es cierto? La sospecha de la Fiscalía y de la Policía de Santa Fe es que Pablo Triunfini vino con Agustina hacia este camino. Ustedes van a ver que es un camino rural, donde es de tierra, donde está totalmente húmedo y mojado, donde había muchísimo barrio, y donde es difícil entrar con los autos y hasta con una camioneta 4x4. Vamos a mirar los laterales, para que vean este detalle. Los laterales, con una vegetación muy alta, de árboles y también de plantas, y nos vamos a acercar lentamente hacia el lugar donde el cuerpo de la niña fue depositado. Y aquí está el lugar central. Bolsas de basura y sobre todo silobolsas y bolsas de alpillera. El cuerpo de Agustina fue encontrado dentro de una zanja, donde estaba cubierto por ramas, por hojas, por basura, y hasta se había hecho como una especie de hueco en su alrededor, y ahí es donde se sospecha de la pala que le pidió el acusado a uno de sus vecinos. ¡Qué increíble, Nacho! Hay una frase, mientras vemos el dibujo de Miguel Paradiso, que muestra el momento en que está justamente con esa pala, enterrando a la víctima. No sé si nos vamos a volver a ver. A ver. Te dijo el hombre que le acababa de prestar la pala al asesino, porque o sabía al final que realmente no lo iba a ver, porque o iba a terminar detenido, o ya sabía, él tenía decidido suicidarse. Sí, el asesino hizo varias cosas, Sebastián, que fueron marcando un poco su derrotero hacia el capítulo final. Porque los vecinos lo vieron dando vuelta como muy nervioso. Él aparece colgado en el galpón, ustedes veían recién la soga, y estuvo durante largo rato arriba del techo fumando. Es decir, algo estaba pensando lo que iba a hacer. Nunca andaba en bicicleta. Ese día se la pasó andando en bicicleta desde su casa a la escena del crimen. Lo vieron como por lo menos tres veces. Claro. Yendo y viniendo, todo embarrado. La pala esta que le pidió al vecino, evidentemente la utilizó para algo. Ahora en la investigación sospechan que quizás no la utilizó para enterrar al adolescente, sino que para enterrar y esconder su ropa. Ah, mirá. Claro, todos creíamos que era para enterrar al cuerpo. Sí. Las zapatillas estaban llenas de barro. El auto, hay un testigo que marca el auto en el lugar con las puertas abiertas. Y acá viene la mecánica de la muerte. La mecánica de la muerte es una mecánica realmente muy, muy complicada, porque asesina a Agustina inmediatamente apenas la secuestra. Como les dije, por lo menos fue dos veces a la escena, acomodó el cuerpo. Generó una maniobra de estrangulamiento y de asfixia. Intentó abusarla sexualmente, pero no pudo. Hubo un ataque sexual. Y hay un dato muy importante que marca que Agustina se defendió. Encontraron en su cuerpo tierra y pequeñas hojas, con lo cual ella broncoaspiró en la lucha ese tipo de elemento. Es sin duda uno de los casos terribles, porque hay dos chicas, dos chicas, dos amigas de Agustina. Una que vivía a 10 metros y otra a 50 metros del asesino. La estuvo mirando durante mucho tiempo. La tenía marcada. Vio la oportunidad y como si fuera un lobo atacando una oveja, la atacó. El caso está prácticamente cerrado, pero se queda ese sabor amargo de no poder tenerlo entre rejas al femicida. Y de este caso que sorprende, en la provincia de Santa Fe, tenemos que ir a la provincia de Mendoza. Es una historia que, como decimos siempre, todas las muertes no son iguales. No es un simple asesinato de las personas, de estos casos que nosotros cubrimos constantemente. Cada una tiene una historia, por supuesto, pero esta historia encima tiene el desgaste de una familia que está pidiendo justicia. Porque ocurrió hace dos años este caso que les vamos a contar, es la historia de Olga. Y el desgaste tiene que ver con esto de ir a la justicia. No tenemos nada, pero si había un detenido. No tenemos nada, pasan los meses. ¿Qué se sabe, Fiscalía? No tenemos nada, así constantemente. Esta es la historia de Olga. ¿Quién mató a Olga? Por supuesto que es una de las grandes preguntas de este caso. Olga tenía 88 años, fue asesinada en su casa de Guaymallén, en la provincia de Mendoza. Y más allá de ahora tratar de ver quién mató a Olga, lo tiene que hacer la justicia. Pero bueno, nosotros también tenemos por lo menos el deber de intentar averiguar un poco. Lo que tenemos que entender es qué es lo que pasa con la justicia. Y es lo que está sufriendo su familia en estos momentos. Porque en varias oportunidades, Liliana, que es la hija, incluso la nieta también, su familia, fueron a la justicia. Y claro, esto fue hace dos años y medio. Entonces tenemos que entender que en todo este tiempo seguramente hay algún detenido, hay alguna prueba contundente. No, no hay nada. O sea, bueno, fueron meses después a averiguar, porque en su momento hubo un detenido, que después fue liberado. ¿Se sabe algo? No, no hay nada. Y después va la familia, va la hija y su abogado, que ya no era más el abogado, el abogado público, que ya no sabía quién era su abogado. Y encima la fiscalía cambiaba, entonces, el caso de fiscal, una, otra, tercera vez, cambio de fiscalía. Después se dan cuenta con el paso del tiempo, que claro, la escena del crimen no fue preservada como corresponde, que las pruebas entonces ya se iban disolviendo. Y llegamos hoy, a esta fecha del año 2019, con un caso que ocurrió a mitad del 2016, dos años y medio impune. Un caso que no tiene justicia. ¿Por qué? Por la justicia misma, que no se activó de entrada. Y por supuesto, ahora es casi imposible técnicamente encontrar una prueba contundente, pero por supuesto que está la fuerza y la energía de su familia. En este caso de Liliana, que hasta vino aquí a Cámara del Crimen para que nosotros, y ustedes también puedan entender qué es lo que pasa con el crimen de su madre y con la justicia, porque esto es tan simbólico, ¿no? No hay nada. Golpea la puerta de nuevo de la justicia, no hay nada. Es como que ya deberías estar cansada, cosa que por supuesto, esto no va a pasar, Olga. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Liliana, perdón. Liliana, hubo un detenido, hubo cambio de fiscales. En algún momento, de hecho, cuando nosotros repasamos la información en el archivo, parece que la causa avanzaba. Y estaba todo claro, de hecho, fue todo tan rudimentario por parte de los delincuentes cómo asaltaron a tu madre, pero no hay nada. Nada. ¿Por qué? No hay nada porque desde el primer momento la policía actuó de mal la manera. Dijeron, es una abuela, le dio un ACV. Claro. Yo conociendo a mi madre sabía que no, porque mi madre tenía la valija para salir a los dos días de asalta. Muy activa, ustedes la fueron a buscar ese día. Sí, la fuimos a buscar al otro día porque ella dijo, no, voy a quedarme arreglando todas mis cosas porque me voy de viaje. Una persona reactiva y vivía sola porque ella no necesitaba absolutamente a nadie para que la ayudara. Ella todo lo podía solo. Una mujer que fue instrumentista, que ayudó un montón y que salía a las 3 de la mañana a colocar una inyección a un vecino, lo hacía. Antes de preguntarte con Nacho cómo siguió después la causa, en realidad, ¿qué fue lo que puntualmente pasó ese día? El día 10 a buscar al nada para ir a almorzar porque quería comer sus canelones, que los había preparado yo, y nos encontramos con una escena terrible, con las ideas dadas vueltas, los sillones, la cortina del fondo, la puerta abierta, el invierno, hacía mucho frío. Ustedes abrieron con tu llave, por ejemplo. Empezamos a tocar timbre, como ella no nos contestaba, abrimos con la llave y empecé a gritar mamá, mi hija a correr por toda la casa hasta que logro encontrarla en su habitación. Ella se había tapado todo, el colchón vi que estaba dado vuelta y la abrazo, la levanto en mis brazos y le dije, ¿qué te hicieron? Porque desde el momento que yo entré me di cuenta que no era una persona, una persona no podía haber hecho ese desastre en la casa, romper un cuadro, los vidrios tirados, ella tenía un corte en su mejilla, entonces ella me cerró los ojos y no me quiso contestar. Llamamos al 911, llamamos a vecinos, vino rápido a la ambulancia, vino un policía caminando, porque la policía está a dos cuadras, porque no tenían móvil, luego vino mucha gente, empezó a entrar, todo contaminado, mi hija del medio quiso sacar fotos, lo cual no la dejaron, le dijeron, no, deje todo así porque levanten todo, arreglen todo porque a la abuela le ha dado un ataque. Esa fue la respuesta. ¿Vos sabías que no? Yo sabía que no, yo sabía que no, yo estaba en la puerta en la ambulancia con mi madre y yo le seguía preguntando, ¿qué te hicieron? Yo ya no me quería contestar, hasta que luego cuando logran compensarla y llego a la clínica me cuenta, me cuenta en la hogarria. ¿Qué te contó? Me contó que ya estaba, le estaban podando su parral, que le dije fue el podador, el podador se había ido a almorzar, me cuenta, y que en un momento se agarraron sus plantas, no sé si había sido el mediodía o tipo 11 de la mañana o 15 horas, caen de arriba del techo, dos muchachos y la empiezan a empujar, empujar y a edad, dice yo me defiendo, trato de defenderme como puedo porque era fuerte y en un momento le veo sus manos y le digo y esas marcas mamá, nosotros siempre le hacíamos dejar un poco de dinero para que si venía alguien le diera el dinero. No, ella tenía, no sé cuántas veces dice, me dieron con el cajón de la cómoda para la plata, con malas palabras le dijeron danos la plata, ella me dice para mí estaban drogados y en ese momento vos me llamás, yo intento hablarte, me arrastro y ellos les dije ahí llega mi hija, escapan por arriba del techo donde encontramos una escalera, supuestamente de la que estaban podando, donde escapan por el frente de la casa. A ver, usted me dijo que entraron todos a la casa, todo el mundo. Todo el mundo. Y tocaron todo. Todo. Y movieron todo. Todo. Y limpiaron todo. ¿No hubo nadie, un policía, un fiscal, alguien que dijera esto no se hace porque es lo que en criminalística se dice la entrada de la manada de los elefantes? Sí. ¿Eso pasó? Correctamente, eso pasó. Eso pasó. Sí, yo pienso que el primer fiscal que tuve, que no lo conocí porque rápido cambió a dar el fiscal Ticelli, no está capacitado para nada para ser fiscal. Vamos a dar los nombres de los fiscales, ¿no? Por supuesto. Tomás Guevara el primero, Juan Ticelli el segundo y la tercera Claudia Ríos. Pero hay otra cosa que me parece grave. Usted me dijo que su mamá le pudo relatar más o menos lo que había pasado, pero en un momento su mamá en la clínica, en un momento clave para la investigación, donde se le puede ir a tomar declaración, ¿qué le dijo la policía? Yo llamo a la fiscalía, mi hija mayor me dice, fueron a tomar la declaración, pues llevábamos 18 horas con mi madre internada. No, llamo por teléfono, llamo a la fiscalía del fiscal Ticelli, que por favor mande a alguien para tomarle la declaración a mi madre. Llega la policía a las 3 de la mañana y me dicen, no, está durmiendo, mi mamá no dormía. No, le digo, mi mamá puede hablar. No, déjela, me va a hacer una palmadita, sí, déjela, déjela que siga durmiendo. Y se va, no le toman la declaración. ¿Y qué pasó después? Después que pasó, llegaron el día 11, cuando mi mamá fallece a las 18 horas, a tomar la declaración a las 19 horas. Vergonzoso. ¿Usted cree que hay connivencia o es pura desidia de los agentes de la policía? Lo llevo muy dentro mío, pero realmente creo que ninguno tendría que estar en el puesto que está, es imposible, es imposible que hagan, no he hecho nada, porque realmente lo que hicieron fue contaminar todo, saber los vecinos, aparte, quiénes son y no hablar. Les suplico, hay una recompensa, les pido por favor, porque van a seguir habiendo más holgas. Y eso es lo que no quiero, porque mi mamá, o sea, destruyeron una familia. ¿Usted está convencida que en el pueblo, en la ciudad, en Huelmallén, se sabe perfectamente quiénes son? Sí, se sabe. ¿Y alguien calla? Varios callan, varios callan. ¿Usted sabe quiénes son? No sé quiénes son. ¿No sabe quiénes son? No. ¿Sospecha algo? No, sé que son del barrio, estoy segura. Y usted paró la, me decía, yo buscaba un poco las noticias y me dijo, nosotros por el miedo nos frenamos. Sí, es desgastante, es desgastante. Los chicos me dicen, basta, para con esto, no vas a lograr nada. ¿Miedo a los asesinos o a la policía? Y es un conjunto de todo. Es un conjunto de todo. ¿Cómo puede haber un testigo que haya dicho millones de testigos, muchísimos testigos, muchísimos llamados de teléfono? Que marcaban gente. Claro, y que uno no quiera atestiguar y la policía no haga nada para decir, no, sí, vas a atestiguar lo que dijiste y ahora estás diciendo otra cosa. A ver, ¿a usted en algún momento le mostraron las pericias? Por ejemplo, hay huellas dactilares, huellas palmares, muestra genética. O sea, ¿se hizo todo eso? Se hicieron huellas digitales, sí, huellas digitales se hicieron y ninguno. Habían 40. Usted sabe que las huellas... Claro, 40. Y eran dos o tres delincuentes. Pero las huellas digitales y palmares, como las plantares, son únicas e irrepetibles. Es decir, yo puedo descartar. Si a mí me da que la huella es la del nieto, no. Es la del vecino que entró, no. Es la de usted, no. Hasta que llevo a una huella de alguien que no es una habitué de la casa, y bueno, ahí puedo avanzar. Y los perfiles genéticos también, los perfiles genéticos son únicos e irrepetibles en el universo. El tema es que las tenés que comparar después con alguien. Y ese alguien es el que todavía no están intentando ir a buscar. Claro, no, no, no lo están buscando. Ese es el tema, es que ni siquiera lo intentan buscar. Porque no es posible que yo haya tenido que ir a ver cómo iba el caso de mi mamá, porque hacía seis meses que no sabía nada, y que me dijeran, le digo, ¿dónde está mi abogado? No, no es más tu abogado. Y ahora, ¿qué abogado me toca? O sea, usted tiene un defensor oficial. Sí, de la justicia, sí. Yo soy querellante. Entonces, bueno, el doctor Leonardo me llamó por teléfono y me dijo, exactamente lo que me dijo la fiscal Río, no tenemos nada, es verdad. Es que para ellos es una muerte más. Es fuerte, pero es así. Todos somos un número y una muerte más, o un caso más, haya muerte o no. Y es solamente la familia la que no tiene que pasar así, la que tiene que vencer ese sistema atrasado, encajonado, y empujar, pero más no podés empujar. No, y lo peor de todo esto es que el fiscal es el que mueve la acción pública, y el fiscal es el que la representa a usted, la que me representa a mí, el que representa a la gente que nos está mirando. Si el fiscal, que es el representante del Estado, el que tiene que hacer justicia por esa ciudadana que fue asesinada, y de esa manera defiende a toda la sociedad, no lo hace. Yo pienso que, ¿sabés cuál es el tema? Es que después de lo que pasó con Olga, hubo otra persona más, después hubo un niño más, después hubo... Entonces, ¿qué pasa? Va quedando. Totalmente. Y aparte, era una señora grande, como le dijeron de entrada. Era una abuela. A mí me dice que era una abuela. No le importa a nadie. Le dio un ataque a la abuela. Igualmente, usted sabe, voy a romper una infidencia, le voy a pedir disculpas. Pero el destino tiene esos giros. Y usted viajando hacia este programa se encontró con el gobernador Cornejo, en el avión, cara a cara. ¿Qué le dijo el gobernador? Le dije a dónde venía, que realmente había sido una sorpresa impresionante y que me hayan convocado a estar en este programa. Sí. Me arrimé a decirle que venía acá a Buenos Aires a pedir justicia. ¿Y? Para que me vieran. Y se acordó del caso de mi madre. Y se acordó que hubo un detenido. Y me dijo, ¿y qué pasó con el detenido? O sea que... Bastante, podemos decir. El señor gobernador sí sabía del tema de mi mamá. Bueno, ¿y? Y bueno, me dijo... Es que molesta también, ¿eh? Que iba a esperar que tuviera una buena respuesta. ¿De quién? Y supongo que del programa. De la repercusión del programa. Y sí, como decimos siempre, remueve, pero después, bueno, tendrá efecto algunos días. Está bueno, es que va a ser bueno, claro. Hay que seguir. Está bueno. Lo que pasa es que yo pienso que ellos no entienden, o sea, el desgaste y el dolor que es no tener al ser que vos... Yo llamaba 15 días a mi mamá por día y la iba a ver y... Díganos a nosotros y díganles ahora a esa gente que no quiere trabajar que su madre podría haber sido la madre de ellos. ¿Cómo era ella? ¿Qué es lo que hacía? Bueno, mi mamá era una persona que amaba a sus nietos y yo era hija única y bueno, nos amábamos. Éramos las dos, una. Viajábamos, nos partieron en dos. Yo quiero decirle a las personas que no hablan que piensen que les puede tocar a ellos, que ninguno, excepto de que le pueda pasar esto. Y que lamentablemente dejaron a mis tres hijos sin su abuela. Que la fiscal me dijo, qué suerte que no estuvieron tus hijos en ese momento porque a lo mejor los mataban. Mis hijos iban a comer con su abuela siempre, dormían con mi mamá. Entonces, bueno, quiero decirle al pueblo de Mendoza que por favor hable, que no tenga miedo, que no es solamente Guaymallén, es todo Mendoza. Yo empapelé Mendoza con este cartel. Entonces necesito, por favor, que alguien tenga el coraje y que tenga un poco de dignidad los fiscales que trabajen, porque el pueblo le está pagando a cada uno de ustedes su sueldo como ciudadana, que soy para que puedan lograr resolver el caso de mi madre. ¿Y sabe una cosa, Liliana? Olga fue enfermera, fue instrumentista, trabajó en varios hospitales. ¿Cuánta gente habrá ayudado? Salía a cualquier hora y nació en la noche. ¿Cuánta gente habrá ayudado? No te puedo explicar. Eran dos de la mañana y salían. Es más, te digo más, ayudaba a gente del barrio que no se lo merecía. Y me decía, no, antes tenían otros códigos, me decía ella. Me cuida el barrio. Mire, estoy seguro que alguna persona que alguna vez ayudó Olga, sabe lo que pasó aquel día de julio. Liliana, muchas gracias por venir a Cámara del Crimen. Seguramente esto que decía el gobernador, usted y nosotros también, va a pasar, va a remover un poco. Y ojalá que encontremos justicia. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y este caso, Nacho, que conmueve, por supuesto, que se sabe cómo actuaron estos delincuentes por los testimonios que hay, los indicios algunos de los que pudo recabar la justicia, más allá de esta contaminación de la escena del crimen, nos tenemos que ir al resto del país también, porque en otros lugares los asesinos y los delincuentes y los ladrones también se mueven. Pero no como en el caso de Olga, en otros casos son captados por las cámaras. Nacho, bueno, lo de siempre, los captados por las cámaras que demuestran que algunos son esto, torpes. En la provincia de Catamarca, ¿a dónde entran a robar ellos? Entran a robar a un gimnasio, mirá, a las 12 y 17 de la madrugada. Entraron a un gimnasio, el gimnasio Jack, en la avenida Pablo Vera, en Catamarca Capital, plena madrugada. Mirá cómo van seleccionando. Sí. Porque, bueno, estamos hablando... Ellos sabían dónde entraban. De bolsas, de ropa deportiva. Vale mucho, vale. Que vale muy, mucho dinero. Pero lo peor es que muchas de las cosas que están aquí están marcadas porque son personalizadas. Claro. Ahora, hay uno, el moto, afuera, ¿no? Me pareció... Está esperando ahí, los motochorros. Y, bueno, ahora esto se difundió a través de las redes sociales. Salió por todos lados, se los van a descubrir. Ahí va con todo. Mirá, con casco. Ahí está el nombre. Se le caen las cosas, bueno. Y el de la moto, que sigue esperando afuera, deja todo en el piso. ¿Y qué quiere agarrar ahí? Más mercadería, más ropa. Bueno, se le cae para el otro lado, pero entonces, bueno, hay que pegar la vuelta. No, me tengo que ir. No, no, vamos a agarrar lo que quedó atrás. Pero se olvidó esto también. Bueno, así constantemente. Además, bueno, como decíamos, son elementos personalizados. Es decir, si vos te pones algo que es de otra persona, los guantes, una remera o algo, te van a descubrir enseguida. Mira, así que esto, en cualquier momento, tenemos novedades y los terminan atrapando. Mirá, mirá, claro. Aparte, no vinieron en una camioneta para cargar todo lo que se está robando el hombre del casco. Mirá, mirá. ¿Qué te podés llevar de un giletario? Bueno, ahí va. Se llevó, no sé, el parlante, ropa. Carga todo y se lleva todo, señores. Sí, ahora sí, va a cargar todo en la moto. ¿Cómo se lleva? Es evidente que acaban de robar. Si la policía los ve pasando con una moto y con todo colgando. No, es increíble. Es increíble. Increíble, increíble. Bueno, vamos al otro. Vamos a otro caso. Este caso también tiene sus cosas. Esto es en La Plata, en la Plaza Moreno, en la esquina de 51 y 12. Es muy cerca de la municipalidad. ¿Qué están escondiendo ahí, en Arrusto? Mirá, están escondiendo. La verdad que cuando vi la noticia no lo podía creer. Fueron a robar un comercio, se robaron la caja registradora y se robaron los teléfonos celulares. Nos reímos porque, bueno, termina con el robo y después no hay víctima. Y se fueron a uno de los lugares más monitoreados que puede haber de la capital de la provincia de Buenos Aires. Son divinos. Y lo escondieron en la dibustrina. ¿No les da? No, evidentemente no. Y pensaron que no iba a pasar nada. Los del centro de monitoreo de la policía y de las municipalidades empezó a parecer extraño lo que estaban haciendo este grupo de jóvenes. Cuatro limpiavibrios. No, generalmente no se ven personas escondiendo en una ligustrina y una caja registradora. Es realmente insólito lo que hicieron. Y ahora vamos a otro lado. Carlos Paz. Mecheras en acción. A ver qué hace. ¿Cuántas veces va a haber Mecheras? Pero ¿siga habiendo Mecheras? Sí, sí. Siga habiendo. Claro, ellas se confían en que no las va a ver. Hay cámaras de seguridad en todos lados. Ya está. Mirá, casi seis y media de la tarde. Se hace la distraída. Ahí en la calle 9 de Julio, cerca de la peatonal. Sí, sí, sí. La indecisión de a ver qué compro, qué no compro. No, en realidad está esperando el momento. Va relojeando justo para meterse. Vamos a ver cómo. Siempre se entrega ropa o va dentro del bolso. Es descuido esto. Es descuido. A ver, descuidistas. No echándole la culpa obviamente a los empleados. Y se robó el celular. Aprovechan esa oportunidad. Celular. Se robó el celular seguramente de uno de los empleados. Y pide algo. Estaba ahí la empleada atendiendo, la otra atendiendo en la caja. Pero fue un movimiento de nada, ¿eh? Sí. Es más, si no prestan atención no se dan cuenta. Que la mujer hace este movimiento. No, en el momento no se daba cuenta. Mirá, mirá cómo va. Es que a ella le viene bien un celular, una media, una campera, cualquier cosa. Lo que se pueda llevar. Y lo que pasa es que un buen celular hoy te puede salir unos buenos pesos. ¿Eh? Arriba de 15 mil pesos tranquilamente. Y de esta manera se llevó el celular con un gesto, nada, ¿eh? ¿De qué era el celular? Y de una de las empleadas. De la empleada. Claro. ¿Eh? Hay que tener cuidado con eso. Sí, sí, sí. Y quedó ahí captada por la cámara. Este es un caso que nos tiene que, les diría, advertir a todos. Porque aquí entran las redes sociales, internet, la vida paralela que pueden tener los chicos y que quizás los papás, los hermanos, los tíos, los abuelos, todos podemos desconocer. Y no tiene que ver con que no estemos cuidando a esos chicos, tiene que ver con la vida que hemos iniciado todo con las nuevas tecnologías. ¿Por qué les advierto de esto? Porque el 8 de diciembre del 2018, es decir, hace muy poco nada más, Ailén Belén de Cusi, que vivía con su abuela y con sus tíos, con sus primos y con sus hermanos, porque la mamá y el papá estaban separados, ahí en la zona del Palomar. Le dijo a la abuela si la podía acompañar hacia el colectivo 182, que pasa ahí en la frontera entre el partido de 3 de Febrero y de Morón. Ella siempre tenía como costumbre ir a una plaza que está en Ramos Mejía, donde compartía salidas con los amigos, se sacaba fotos. Y la abuela siempre atenta, ahí Alicia siempre atenta. Ese día ocurrió algo, evidentemente Ailén algo no le dijo a la abuela. Y a tres cuadras de ese lugar, había alguien que se estaba escondiendo, Félix David Vela Balazar, 23 años. Yo estuve averiguando y dicen que en Chile era un chef que le había ido muy bien en la gastronomía, era peruano. Pero un día conoció a alguien en las redes sociales y decidió venirla a conocer a la Argentina. ¿Quién era esa persona? Ailén. ¿La engañó? Seguramente. ¿Le mintió? Seguramente. ¿Quién era este joven? Un asesino. Ailén terminó muerta en la pensión donde él estaba viviendo a cuatro cuadras, nada más, de la casa de Ailén. Este es un crimen que tiene características muy particulares. Este hombre está en este momento en la cárcel de Gorina, en La Plata. Intentó quitarse la vida dos veces. Y cuando lo entrevistaron en el servicio penitenciario, y esto marca el perfil de un criminal, dijo que ese día se pasó de Fernet. Discutió, golpeó y terminó asesinando a aquella chica que él se había sentido seducido y había venido desde Chile hacia la Argentina. Miren lo que son los criminales, ¿no? Cómo están agazapados, escondidos, se refugian, dicen ser alguien que no son. Y ahora nosotros vamos a conversar con Alicia, que tanto la cuidó a Ailén, para que esto no quede en la nada, Alicia. Sí, tal cual. Ella era todo para mí, yo para ella. Era una nena, porque era una nena, un ángel era. Se ocupaba de sus hermanitos, tal cual ustedes fueron a hacer la nota. Era una chica que estudiaba de su casa, hasta que conoció esta basura, que me lo terminó matando. Que no sabíamos. Yo no sé el por qué ella, aunque sea al papá, al padre, le podía haber comentado que tenía esta relación. A mí no, por ahí ella, por respeto, por algo. A nadie, no confió, pobrecita ella, porque era una chica, una nena, aparte nunca salía. Era una relación que conoció esta porquería, traer, no sé, las redes sociales. Era una chica que estudiaba, de su casa, cuidaba a sus hermanos, como digo. No lo puedo creer, yo todavía, yo todavía no lo puedo creer, que ella no esté, no la tengo, por esta basura. Perdone que hable así. ¿Se pudo saber, Alicia, cuánto hace que ellos estaban juntos, que se conocían? Él a esa pensión había entrado el 11 de noviembre del 2018, no hacía ni un mes, ni un mes hacía, cerquita de ella. Que yo ni enteraba, se lo juro por Dios, ni conocía esa pensión, mire. Claro, encima todo tan cerca, ¿no? Tres, cuatro cuadras. Cerquita, cerquita, cerquita. No sabíamos nada de esa pensión. ¿Y cómo fue ese día? Porque en un momento la estaban buscando. Claro, ella se fue ese sábado, ella salía cada 15 días, un sábado, un domingo. Como yo ese domingo iba a salir, ella me dice, bueno, mami, salgo, vos vas a hacer el domingo, salgo yo ese sábado. Me dice, voy y vengo, me dice. Ella era puntual, si ella decía, a las cinco estoy, a las cinco estaba ella, era así. Y bueno, ese día fue y yo la llamo, a todos estén allá como a las cinco y cuarto. Para ver por dónde venía, dónde estaba. Y bueno, ahí ya me doy cuenta que estaban todos los teléfonos desconectados. Todo, ¿eh? Incluso yo me comunico con ella, que ella también es mi nieta. Digo, fíjense, a Elena usted también le sacó la foto. Entonces ella me decía, ay, abuela, ¿se habrá sacado la foto nada más? No, bueno, empezamos y ahí una preocupación. Bueno, ella ahí se fue corriendo arriba, que está mi hija, la mamá de ella, a decirle que se fijara si a Elena estaba, la tenían en foto, ¿no? Se había desconectado ya de todo y ahí fue una preocupación ya. Después baja la mamá de ella, estaba en el otro dormitorio donde dormía Elena con los hermanitos. Y yo le digo, Cintia, a Elena le pasó algo, le digo. Todo esto ya era cerca de las seis de la tarde. Ay, no, mami, dice, ¿qué le va a pasar? Me dice, no pienses nada, me dice. Cintia, yo tengo que decir, a Elena si algo le pasó, le digo. Porque ya todo esto ya me había puesto en comunicación con mis otras hijas que viven en Tortuguita, en Pilar, y ellas también ya no la tenían en WhatsApp. Claro, eran las seis, ya iba a empezar a oscurecer un rato, ya se empezaba a preocupar más. Ay, sí, no sabe la preocupación. Y bueno, yo le digo a mi hija, tal cual que yo le hice la merienda a los nenes y para mí me hice también un mantecocido que no lo llegué ni a tomar. Porque ya me puse nerviosa. Y bueno, le digo, bueno, mira, Cintia, yo espero hasta las siete, le digo, para hacer la denuncia. Todavía me dije a Cintia, no, mami, tenés que esperar más. No, yo no voy a esperar, le digo, yo a las siete me voy a hacer la denuncia. Tal cual fue que así fui con ella y con mi otra añeta a hacer la denuncia en la cesta del Palomar. A todo esto ya era cerca de las siete y media, más o menos. ¿Por qué llegan a la casa de él? ¿Cómo fue ese momento entre la desaparición, la búsqueda, e ir a la casa de ese domicilio? Hay una amiga, ¿no? Hay una amiga que es la que advierte a través del Facebook. Correcto. Bueno, en eso mi hija la pusieron en Facebook, que Ailén estaba desaparecida. Sí, de acuerdo de eso, César. Bueno, en eso la chica vio y bueno, y la chica esta, Yamila, había estado hablando a la mañana con ella, con Ailén incluso. Estaba hablando y ella sabía que ella iba a cortar la relación ese día. Que iba a cortar la relación, es decir, que iba a ir a verlo para decirle hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos, exactamente, ella iba a cortar. ¿Por qué quería cortar con él? Bueno, eso es lo que nosotros no sabemos. Y yo todavía con la piba no llegué a hablar, hablamos por WhatsApp, va a las marchas, ella incluso, pero es un hola y chao, porque no, 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 todavía no llegué a preguntarle. Bien, vio. Alicia, hay una pieza que falta aquí, porque usted la acompañó, recuerdo, cerca de las dos y media de la tarde, que fue con su nieta, al colectivo. Yo la acompañé a Ailén con el hermanito chiquito. Con el hermanito. Y después como a las 15.06, es decir, el trayecto del colectivo, desde el lugar donde usted la acompañó hasta la plaza, más o menos son 25, 30 minutos. Sí, sí, sí. Y usted recibe a las 15.06, dice la pericia, un mensaje de Ailén. ¿Qué le decía ese mensaje? No, ella me puso, bueno, hola mami, ya llegué, acá tengo WhatsApp, ya llegué, nada más que eso. Es decir, no le pareció raro, era cortito el trayecto. Sí, sí, por eso, sí. Pero bueno, dije yo, bueno, por ahí, qué sé yo. El colectivo habrá venido enseguida, pensaba yo, y dije, bueno, llegué rápido a Ramo Mejía, contando. Claro. Porque cuando anda todo bien los servicios, en cinco minutos llega a Ramo, fue cerquita, son pocas cuadras. Yo contando que ella iba a la plaza, como me dijo. ¿Ustedes después fueron con la policía o fue primero la policía a la casa? No, bueno, en eso, a todo esto yo voy, hago la denuncia, me vengo a casa, y en eso entro a casa, y lo veo al papá de Ailén, que estaba hablando por teléfono, en el teléfono de línea. En eso le había llamado a esta chica, Yamila, y le estaba comentando todo eso. Y lo veo llorando a mi yerno, y le pregunto qué pasaba, qué pasaba, no me quería decir. Le digo, ¿qué pasó, José? ¿Qué pasó? Le decía yo. Y bueno, había sido que la chica le estaba contando, que sí, que Ailén iba a cortar la relación ese día. Y bueno, y ella dio todas las pautas, que era a tres cuadras de casa, que estaba la pensión, y dio la dirección toda la chica, la piba sabía todo. Y en eso, a todo esto, llega un móvil, porque yo empecé a llamar a 911 a todos lados, desesperada, ya. Llega un móvil, y lo agarran a mi yerno justo, y yo le digo que no, que yo no conocía esa pensión. Y sube mi otro yerno, que vive arriba, y él dice, yo conozco, me dice, vamos, vamos. Bueno, y sube el papá de Ailén en el patrullero, lo llevan a la pensión, y va mi otro yerno atrás de la bicicleta, porque él sabía. Claro. Bueno, y en eso yo me voy de vuelta a la comisaría a hacer otra denuncia, porque me decían que haga otra denuncia, porque no me la habían tomado la primera vez, no me la tomaron. Y bueno, cuando estaba ahí, cuando el oficial empezó a tomar, veo que recibe un llamado el oficial, y agarra, me dejó ahí sentada, no me dijo nada, y salió. Y yo ya imaginaba ya, dije, lo llamaron, y este debe ser de mi nieta, y dije, algo pasa. En eso voy, le digo a la chica de adelante, a la policía, le digo, escúchame, le digo, el oficial me dejó, le digo, no me dijo nada, no, dice, porque está en el caso de su nieta, me dice. Claro, porque a su vez estaban entrando a la casa de él. Claro. Mientras usted estaba en la comisaría. Correcto, exactamente. Y me dice, está en el caso de su nieta, pero espére, espérelo, me dice, que ahora vienes. No, 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 le digo, yo no espero, yo no espero. Y en eso recibo un llamado de mi hija, Cintia. Me dice, ¿dónde estás, boli? Yo estoy acá en la comisaría, me están tomando otra denuncia. No, venite ya, vení ya a la pensión. Dice que ahí están los bomberos, están las policías. Dice, parece que Ailén está ahí con el muchacho, dice, parece que están inconscientes los dos, me dice. Bueno, y salí volando, me tomé un remedio, fui volando. Y bueno, ya cuando llegué vi montones de patrulleros, los bomberos. Bueno, y se imagina, yo ya me imaginaba, bueno, trataba de imaginar lo bueno, pero bueno. Y bueno, la ambulancia no llegaba, que no llegaba la ambulancia. Y bueno, yo, y bueno, no me dejaban entrar, se imagina. No me dejaban entrar a mí, yo pedía gritos, que me dejen entrar, que me den mi nieta, que yo por último la llevaba yo al hospital, si estaba inconsciente. Y no, no, no me dejaban entrar. Y bueno, hasta que bueno, después lo llamaron a mi yerno, y bueno, cuando escucho los gritos limpios, le digo a mi otro yerno, escucha, le digo, José está llorando. Le digo, no encontraron muerta, él en seguro. No, Alicia, no, me decía. Sí, Henry, le digo, sí, escucha cómo llora José. Y esa es la triste noticia, que lo llamaron, menos mal, que lo llamaron a mi yerno, porque si yo entraba, capaz me moría arriba de ella. Claro, el inconsciente Nacho era él. Era él. Era él, que se había intentado suicidar. Él era, claro. Sí, con unas medias, hizo toda una simulación. Sí, sí, sí. Yo recuerdo, Alicia, que realmente lo que hizo él con su nieta fue tremenda. Los peritos nos decían que no hay forma de explicar esa bronca, esa furia. Sobre alguien que era la novia, que él se había venido al país a conocerla. Pero tampoco era una novia, era una cosa así, nomás así. En qué momento se veía, si la piba estudiaba. Aparte me llegaba horario, todavía me decía, mami, ¿qué vas a hacer hoy de comer? Estoy haciendo unos fideos con patia y le nos arreglamos la noche tal cosa. Ella llegaba puntual de la facultad. Después, los días miércoles, lunes y jueves, estaba ahí, lavando la ropa, baldeando el patio, adelante. Recién usted contaba que José es el papá. José es el papá. Es su yerno. Mi llamada. Y en algún momento recibe el llamado, cuando todavía estaba en la casa, y él se pone a llorar. Sí, sí, sí. Evidentemente, él suponía cuál era el final. Sí, sí, él ya sabía. Ya él me dijo, después me dijo que ya sabía. Cuando ya esta chica, Yamila, le estaba diciendo que estaba saliendo con este peruano, que ella iba a cortar las relaciones, porque ya él ya estaba muy encima, lo estaba asfixiando. Como que la celaba, le decía, si vas a estudiar, ¿con qué ropa vas? No saludes al vecino. Eso me comentaba después, Michelle, no me comentó. Se dio cuenta que era un potencial femicida. Sí, exactamente. Yo todavía no lo puedo creer. La muerte que tuvo mi nieta. Nadie. Esperemos, Alicia, que sea justicia. Ay, esperemos. Y nosotros hemos averiguado muchas cosas. Este hombre estuvo detenido en la comisaría sexta del Palomar. Le dieron una paliza tremenda. Sí. Luego fue detenido en la alcaldía de San Martín, ahí cerca del camino del Bonaire. Ahí intentó suicidarse. El 30 de diciembre tuvo un intento de suicidio y lo salvó el servicio penitenciario haciéndole RCP. Y ahora está detenido en la cárcel de Gorina, en La Plata, en la unidad psiquiátrica. Porque él hizo algunos relatos que tienen que ver... Él se terminó haciendo cargo. Dijo, tengo que pagar lo que hice. Ah, ¿sí? Aquella noche me pasé de Fernet. Discutimos, peleamos y la asesiné. Nunca me imaginé matar a alguien, le dijo a los psicólogos. No lo viene a visitar nadie. Está solo. Está solo como un perro. Está totalmente solo. Y no. Y como yo creo en la justicia divina, él en todas las pericias dice algo. No puedo dormir. Todos los días Ailén se aparece. Y no me habla. Todos los días Ailén me aparece y no me habla. Empezó a pagar. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Bueno, Nacho, llegó el momento Miguel Paradiso. Que hoy se vino, hoy te diría que tiene la pinta de un artista. Buen saco, el pañuelito, muy bien. Hacemos lo posible. Muy bien, mucha facha, Miguel. Algún día te vamos a alcanzar. Estás aprobado. Algún día te vamos a alcanzar. Y este es el crimen de... Bueno, acá el tema de Agustín. De Agustín. Está terrible esto, ¿eh? En esperanza. Usted, Nacho, se va a tener agujo. Que, bueno, marca uno de los detalles del caso que es justamente la pala que el asesino le pidió a un vecino y que luego se la devolvió rota. Y quedará ahí en el imaginario qué fue lo que quiso hacer con la pala. Exactamente. Increíble, ¿eh? Muchas gracias, Miguelito. No, por favor, al contrario. Eh, bueno, yo me voy a tomar unas vacaciones. Ah, bueno, bueno. Después, Sebastián, ya está el ok. ¿Pediste permiso? Ya tenemos el permiso. Ya está autorizado. Así que por unos días no vamos a estar, te vamos a dejar, te vamos a abandonar, Miguel. Bueno, bueno. Vos cuidá la casa. Yo cuido todo esto para ustedes. Tenés todo en orden. Sí, cómo no. Bueno. Tenés todo en orden. Muchísimas gracias, Sebastián. Buenas vacaciones, Nacho. Muchas gracias. Vamos a tratar de descansar. Nos reencontramos el sábado que viene. Y que tengan lindos fin de semana. Gracias. Gracias.